silencio todo ya todos saben ya cállense por favor falta que agarre uno yo no sé la verdad yo no sé vaya entonces ahora sí ya sabemos cada quien sabe quién le tocó a quién no dicho quién le tocó vaya y ahora vamos con la rifa de los suscriptores como vamos ahí va entonces hay algunos que tienen tres verdad porque por ahí por ejemplo yo no tan servido escuché tres veces no tan servido significa de que va a dar tres regalos supongo es cierto alguien que haya salido por sí mismo por ejemplo que a mí me ha salido yo mismo mi nombre pero cambió alguien más que diga yo nadie vaya entonces recuerden no se vale decir quién le tocó el que diga armando se encargará de esa persona y armando usted ya saben que ese hombre bomberito ya estamos ready ya estamos ready vaya entonces primera ronda de aquí van a agarrar de aquí van a agarrar hay mona en otro mundo la mona vaya entonces este es la primera ronda porque son 40 y cuantos 42 42 vaya entonces los que son plaga van a agarrar uno cada uno entonces si a la jenny por ejemplo le toca que digamos araceli está bueno vaya si le si le toca si la gente agarra un hombre que dice araceli entonces significa que araceli le va a dar a ella si armando tengo que le toca a uno que diga aquí en chile mexicano el nombre lo pueden decir es que tienen que decirlo es obvio vaya pero uno por uno va a ir diciendo esta es la primera ronda recuerden vaya que le salga la comida junio le salió junio le salió 6 pares de zapatos del estrés también al estrés también este es el que le da ayuda papi chula ajá 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 cabal del de tu marina el de mi amor ajá ya que no lo mando para la comida ajá 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 si está jugando elmer galdámez jonathan acevedo ht anónima de pollo juan barrera juan barrera amigo de norma madrina de sapo eduardo montenegro póngalo póngalo eduardo montenegro para celi lópez sandra la de la novedad guil qué guilberto gualberto la leo coca elgar ángeles y van melvin lópez carmen galdámez adelio ovelio alvarado araceli chavarría masiel lópez pizero triste martins marvin marvin solís orlando jonathan acevedo la amiga de la norma guanaco cruz y arena y arena y arena y la colo chita colo chita roberto ramírez roberto ramírez ok la party vaya entonces cuánto quedan ahí a mí se me cayó el papelito pero es que la estela pasa más con nosotros la melisa ni viene hija vaya 4 14 15 vaya entonces vamos a ver tenemos como 30 y cuantos 42 no no desde los de los de la plaga podría ser vaya entonces contemos cuántos son y metemos papelitos en blanco en el año pasado 13 bueno no sé todavía tienen los nombres del papelito de los nombres de los que le tocaron ustedes como sólo para hacer el bulto y metelo ya tienen listo ustedes pero cuéntelo no vayan a meter lo loco y vayan a quedar uno de los suscriptores estamos listo estamos ready estamos ready y que sigan cortando pues entonces ya estábamos no estamos y no sé lo que tenían que hacer pues contar cuántos van a agarrar y completarlos con los papelitos que si hay 13 13 yo no entiendo ay ves sv ay que los hagan yo no entiendo sólo observa 28 me salen no me salen más 2,4,6,8,10,2,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 20,8 con la patria pero una cosa de mío secreto otra cosa es que te regaló y no lo mismo es más posibilidad de agarrar bono con un hombre que en blanco vaya así como la jenny lanayeli por ejemplo que si ellas salen con un suscriptor dos veces pueden decirle tomá melisa este te lo voy a regalar a vos ahí si pueden por eso así de fácil rápido 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 si para esto no necesitan hablar tanto el teléfono laptop no está aguitado vaya supongo si nadie más le agarraba mexicana no lo agradecemos todos ya no tienen una pues si vaya entonces estamos ready vaya comenzamos segunda ronda no nos van a confundir los papeles mucha primero jota arriba palayane junio palayane nada nada sandra ramírez isaac josé mejía nada normal chabela aventura roberto ramírez nada nada gitana nada 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 el chile mexicano chile mexicano dos veces naranjas nada 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 naranja vaya entonces entonces los encargados ya tendrían que ir viendo quién le tocó a quién y si no le con saben pueden preguntar por ejemplo hasta ahorita ahorita si pueden preguntar por ejemplo si ahora si nada nos ha encargado la gitana pregunta a quién le salió la gitana por eso por si no sabes por si no sabes puedes preguntar quién le tocó la gitana porque voy inmediatamente después de vídeo tenés que escribir la gitana y decirle le tocó tal persona apoya apoyo así y eduardo montenegro y al acaba de decir bueno entonces la fecha de juego sería y va a ser el 15 seguramente semana haciendo cuenta imagínense hoy es 4 y le toca 15 haciendo cuenta cuántos días y el bachiller imagínense qué barbaridad ya me veo los coños en bachiller yo escuché escuché vaya mira la primera yo pensé que iba a decir lo que pasa que yo estoy de bachillerato general y ella también así que no depende de la cabeza cada quien pues la oiga la hueva la primera que dijo la capacidad de cada quien yo soy bruta por eso lo dije mire chica algún día vamos a aprender inglés no pero mire es igual que usted usted tiene la cabeza así tiene el cóforo yo recuerdo que una vez la vez si dijo que usted tenía en el cerebro tenía volado el camarón ajá si dijo y el resultado final quien lo tiene los camarones hija los que tienen las langostas las cucas ajá que tienen pelos bueno entonces bueno suerte a los que les tocó los suscriptores significa que van a recibir algunos dos regalos y uno pues uno verdad y esto y esto que si alguno que otro suscriptor o sea no se notó acá pero pero le dijo por ejemplo que se yo apoyo mira apoyo yo no quiero que me rifen pero yo si quiero darle a tal persona a este a este a aquella aparte vienen más regalos todavía adicionales por cierto muchachos yo le toque a la ¿cómo se llama? a Sandra Alamaje y a Norma Alamaje y a la hueva otra vez ya estás cobrando bicha ya estás cobrando bueno entonces qué suerte lo que le tocaron dos y lo que le tocó solo uno pues cuan 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 si es cierto es cierto pues si vaya mitad de suerte lo que recibió solo uno y doble suerte al que recibió dos ¿y cuánto recibió? dos y las que no quería jugar yo sí quería jugar de vera bicha mira a mí porque no ponen los papelitos esos y los rifados los regalados o algo porque uno quería regalos dijiste te doy un consejo para la próxima analiza primero lo que vas a hablar hija no primero oh nosotros te hacemos reiniciar la cabeza para que te vaya yo creo que se la ganó se la ganó se la ganó 1,2,3 no me lo vayan a pasar si quieren me hubieran tirado dos la patada yo a Alejandra vi que te dio una patada yo no sé si quieren me hubieran agarrado dos agarra así como que ella quiere así como agarraba a los soldados que ella ve en esta bicha y como usted dijo como ella quiere y viene Julio agarrándola del pelo bueno entonces la fecha de juego es el día 15 de noviembre el día que celebremos la fiesta la fiesta de diciembre el día que celebremos la cena navideña con toda la persona que está acá en el canal así que nos vemos la próxima adiós